Pantan el vuelo hoy, toda mi gente está alerta Para cualquier punta o vergazón, soy el de irpa que sepan Por aquí no existe la traición, envidiosos pelan verga Cada paso que yo pego voy, pensando en cómo ganar feria Y no me gusta que se metan, porque el trabajo aquí es derecho y es la neta Y cargo bien la camiseta, tatuando máquinas, sonando y tinta inyecta Con mis amigos ya de veras, y con la fuerza tocándome por la izquierda Y mis tatuajes marcan lo que soy, y no me gusta andar hablando Porque así no soy, con mis llamas te vas